Acá estamos otra vez, una vez más, viniendo, reclamando y suplicando medicamentos para todos los compañeros. Nosotras somos pacientes oncológicas, ya hemos pasado por esto y estamos con un poco mejor de salud. Por lo tanto, es que venimos a traer nuestras notas con nuestros pedidos y entre ellos está la falta de medicamentos, ya que hay pacientes que sí o sí necesitan de un medicamento o varios medicamentos día a día, no pueden dejar de tomar ese medicamento. Y vos te vas, a veces conseguís, a veces no, y tenés que ver cómo lo conseguís o si no esperar. Y esa espera te trae consecuencias para la salud. Necesitamos ecografías, necesitamos tomografías, análisis que son muy caros, llegan a veces a alcanzarte un millón y esos análisis los necesitas cada dos meses en algunos pacientes, en otros cada tres, en otros cada cuatro. Y aparte de eso te piden ecografías, te piden radiografías y tomografías. En otros pacientes piden TEPSCAN, que no hay en la región. ¿Eso cuánto? ¿Qué es y cuánto? El TEPSCAN es un estudio específico de los pulmones, tengo entendido, y tiene su costo de, no te sabía decir con exactitud porque yo no lo necesito, 10 millones 800 mil, y después están las tomografías, y que te piden, no es que te piden una tomografía, en mi caso es cabeza, cuello, tórax, pelvis y abdomen, son cinco tomografías, que en algunos, si vamos al privado, conseguimos por un millón 800, hay otros lugares que es un poquito menos, pero hay gente que no tiene. Y venimos acá, pedimos, y bueno, por unos meses se consigue. El otro problema son los turnos. Vos venís al hospital y tenés que venirte a las ocho de la noche si vos querés conseguir un turno para las seis o siete de la mañana, y la doctora viene a las nueve, toda esa hora tienes que esperar, y son solo seis turnos que podés conseguir, más de eso no. Entonces es injusto porque vos no podés, no tenés salud, venís a ponerte ahí a todas las enfermedades, al cansancio de esas horas de esperar, y si vos no podés, tiene que venir un familiar, ese familiar obviamente trabaja, porque te tiene que aportar para poder seguir viviendo. ¿Cuántas personas están en la ciudad por ahí, como con menos? Bueno, somos muchísimos. En más de 3.000 personas estamos a nivel de Itapúa, y no solo Itapúa, porque también sé que vienen de misiones, vienen hacia acá. Algunos se van a Asunción, de hecho que a veces estudios no hay a cabo, tenés que irte a Asunción o a posadas para poder conseguir lo que necesitas. La centeliografía ósea es algo que no hay en Itapúa. Tenés que irte a posadas, en posadas en el mes de marzo a mí me salió 57.000 pesos en posadas, y si no en Asunción, pero también irte a esta Asunción, el costo del pasaje, la estadía, porque tenés que irte antes, no te podés ir en el día. A veces te vas en el día, pero el cansancio te fulmina. Nosotros los que pasamos por quimioterapia y radioterapia, nuestra fuerza ya no quedó como antes.